En cuanto a las actividades a realizar, vamos a tener en cuenta algunas consideraciones generales. En primer lugar les recomendamos que realicen ejercicio a diario o día de por medio, siempre teniendo en cuenta la aptitud de cada individuo. Previo al ejercicio tenemos que constatar que no haya fiebre ni sintomatología respiratoria, es decir, que no tengamos una temperatura mayor a 37 grados, que no tengamos tos, dolor de garganta ni dificultad para respirar. A la hora de realizar el ejercicio vamos a respirar de manera correcta, es decir, cumpliendo el ciclo respiratorio, tomamos aire por nariz y largamos por boca. También es importante la hidratación, debemos hidratarnos de forma adecuada a lo largo de todo el día y no permanecer inmóviles durante mucho tiempo. Las actividades que vamos a realizar son de intensidad baja a moderada. ¿Cómo vamos a medir la intensidad con una escala de Borg? La cual va del 0 al 10 dependiendo de la sensación de cansancio del paciente. El 0 es nada cansado y el 10 es el máximo esfuerzo. Entonces, nosotros vamos a tener que estar durante el ejercicio en un rango de valores del 2 al 4, que es un poco cansado, regularmente cansado o apenas duro. Y cuando volvamos a la calma, a descansar, vamos a tener que estar entre 0 y 2, que es nada cansado, muy poco y regularmente.